Un llamado a unirse con urgencia al Acuerdo de Escazú, el primer gran pacto medioambiental de Latinoamérica, hicieron autoridades y defensores ambientales a los gobiernos de la región. Lo realizaron en el marco de la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Pacto, que se cumple en Chile y que por ahora oficia solo como observador y anfitrión, pero que según el presidente Gabriel Boric, espera ser estado parte muy pronto. Apenas una semana después de asumir el poder, el mandatario envió al Congreso el proyecto de adhesión al tratado, que ya se está discutiendo. Tanto para mí personalmente como para nuestro gobierno es fundamental retomar el liderazgo regional que tuvo Chile en el pasado en esta materia y enfocarlo en impulsar la consolidación de este acuerdo a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. La vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, también resaltó la necesidad de que las naciones latinoamericanas, entre esas las suyas, se unan al pacto. Animémonos, hagamos una alianza estratégica, caminemos adelante. El acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental para cuidar nuestro planeta, para cuidar nuestra tierra. Por su parte, Mario Simoli, secretario ejecutivo interino de Cepal, el organismo de la ONU que ampara el pacto, resaltó que Escazú es un instrumento de transformación social y de profundización de la democracia. Este acuerdo genera mayor inversión, este acuerdo es base para tecnología, este acuerdo es para crecer mejor y crecer y marcar la dirección del crecimiento, que es otra cosa completamente distinta, no cualquier crecimiento. Cabe mencionar que aunque Latinoamérica contribuye solo con el 9% de las emisiones globales, es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática.